Soñamos con la Iglesia, vestida solamente de Evangelio Creemos en la Iglesia, renovada por la fuerza del amor Soñamos y vivimos, sufrimos y gozamos, creemos en Jesús nuestro Señor Dios lo anunciamos Trabajar hasta morir en enseñar a todo el mundo el Evangelio Nuestra débil fortaleza soñé por un mundo más de Dios y más fraterno Trabajar hasta morir en enseñar a todo el mundo el Evangelio Que hace fácil el camino a los demás por un mundo más de Dios y más fraterno Tras las huellas de Jesús nuestro bien Dejamos casa y tierra, dejamos padres, bienes y proyectos Subimos de un tesoro y nuestra vida ya es buscarlo sin cesar Por honra o por deshonra, saludo enfermera Trabajar hasta morir en enseñar a todo el mundo el Evangelio Nuestra débil fortaleza soñé por un mundo más de Dios y más fraterno Trabajar hasta morir en enseñar a todo el Evangelio Y hacer fácil el camino a los demás por un mundo más de Dios y más fraterno Tras las huellas de Jesús nuestro bien Una nueva orden, un solo corazón, una familia Dadas en pobreza sabemos que con pocos es feliz Junto a los hermanos, a los desheredados Su cruz es siempre vida, vida al fin Dios lo anunciamos Trabajar hasta morir en enseñar a todo el mundo el Evangelio Nuestra débil fortaleza soñé por un mundo más de Dios y más fraterno Trabajar hasta morir en enseñar a todo el mundo el Evangelio Y hacer fácil el camino a los demás por un mundo más de Dios y más fraterno Al estilo de París y Claré Que te conozca y te haga conocer Que te ame de tal forma Que todos te quieran amar Que mi vida sea un servicio a ti Tal que todos te quieran servir Haz que te alabar Haz que te alabe y te haga alabar Haz que te alabe y te haga alabar Que te conozca y te haga conocer Que te ame de tal forma Que todos te quieran amar Que mi vida sea un servicio a ti Que mi vida sea un servicio a ti Tal que todos te quieran servir Haz que todos te quieran servir Haz que te alabe y te haga alabar Haz que te 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 alabar a servir, a que te alabe y te haga alabar. Que te conozca y te haga conocer, que te ame de tal forma que todos te quieran amar, que mi vida sea un servicio a ti. Tal que todos te quieran servir, haz que te alabe y te haga alabar. Que te conozca y te haga conocer, que te ame de tal forma que todos te quieran amar, que mi vida sea un servicio a ti. Tal que todos te quieran servir, haz que te alabe y te haga alabar. Que te conozca y te haga conocer, que te ame de tal forma Tal que todos te quieran amar, que mi vida sea un servicio a ti. Tal que todos te quieran servir, haz que te alabe y te haga alabar.